¡Gracias! ¡Gracias, chicas y chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Aquímeta por la Festa! ¡Aquímeta por la Festa! ¡Gracias, chicas! ¡Arriba los rumos! ¡Nada más ni nada menos! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Venga! ¡Venga, esta, esta! Carnival ¡Me he reen alcalde! ¡Me he reen alcalda! ¡Me he reen alcalde! ¡Me he reen alcalde! ¡Me he reen alcalde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate, ladrón! ¡Párate, perro! ¡Ey, esas cuerdas, esas cuerdas! ¡Uno, dos, tres! ¡Cállate, ladrón! ¡Silencio! ¡Cállate, ladrón! 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 ¡Párate, perro! ¡Vaya arriba! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Échamelo para abajo el puto! ¡Cambio! ¡Señor muertos! ¡Está bien, está bien! ¡Estás buenas, damas! ¡Cállate! ¡Sí puede, sí puede! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! se comió las bolas y y y y y ¡Echamos arriba! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Hola de puta! ¡Venga! ¡Arriba señor! ¡Arriba! ¡Venga adentro! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos adentro señor! ¡Venga! ¡Lleva a puta! ¡No, no, no! 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 ¡Vete ese perro! ¡Súbase! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Está grabando! ¡Hizo uno de ahí! ¡Más la pared! ¡Más la pared! ¡Déjame, señor! ¡Venga, sí puede! ¡Chíngatelo! ¡Aló, señor! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! ¡Alejame, güey! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Aplausos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ahí va la agua, ahí va el agua! ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Sí, está, puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Kainé! ¡Ya te pones cabrón, Kainé! ¡Pichos montoneros! ¡Pichos montoneros! ¡Venga, tu madre! ¡Súbal! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ni serán pendejos! ¡Chíganle a su madre, pendejos! ¡No mames! ¡Eh, esas cuerdas! ¡Esas cuerdas! ¡Esas cuerdas! ¡Pichos! ¡No, no, no! ¡No te das el chivado! ¡Venga, puta puta! Un beso pipa. Un beso pipa.